Hola chavos, otra vez el profe David para el entrenamiento de esta semana, así que vamos a ver. El día de hoy trabajaremos recepción de balón, ideal para una situación de juego cuando el balón viene por el aire y queremos controlarlo para que el rival no tome posesión del balón. Para el primer ejercicio utilizaremos la recepción con los pies, en especial con la parte interna del pie. Lo único que requerimos es rebotar el balón en la pared y controlarlo con la pierna derecha y con la pierna izquierda una y otra vez y así mantener control de balón en nuestro lugar. Nótese que mantenemos el movimiento constante en todo el tiempo. Para el siguiente ejercicio vamos a realizar un ejercicio de recepción con la pierna o con el muslo. Igual que el ejercicio anterior, mantenemos el movimiento constante, siempre nos movemos para que el balón no nos llegue por sorpresa. Es igual rebotar el balón contra la pared y recepcionarlo con las dos piernas. Para el siguiente ejercicio pasamos a un control de balón con el pecho. Seguimos la misma dinámica de tirar el balón hacia la pared pero esta vez controlarlo con el pecho. Lo que queremos es que rebote el balón en nuestro pecho de alguno de los dos lados e impulsarlo por arriba para que se mantenga en el mismo lugar donde estamos. Ya que hemos hecho los ejercicios anteriores vamos a combinarlos para trabajar mejor con nuestra recepción. Ahora queremos recepcionar el balón directo de la pared con nuestro muslo y al mismo tiempo elevarlo con nuestro pie. Eso para mejorar nuestra técnica individual. Igual es recomendable hacerlo con los dos pies para practicarlo. Por último queremos juntar el ejercicio 1 y 3. Esto es recepcionar el balón con el pecho y luego impulsarlo con el pie. Esto es para generar una situación de juego más real. Y eso sería todo para este entrenamiento de recepción del balón. Recuerde, cuídense, no se desanimen y quédense en casa.